Cuando tengas miedo, yo confiaré en ti Cuando en la tormenta se encuentre mi alma Y cuando mi corazón triste esté Que mi gran amor que llevo dentro Y que en mi espíritu clame hoy a ti Cuando en la tormenta se encuentre tu alma Cuando tu corazón triste esté Que tu gran amor que llevas dentro Y que tu espíritu adore a tu creador Te buscaré y llamaré Yo te gritaré, mi único Dios Te necesito, te necesito En la tormenta y en el dolor Yo te buscaré y te llamaré Yo te gritaré, yo te gritaré, mi único Dios Te necesito, te necesito En la tormenta y en el dolor Te amo, te amo Te amo, mi único Dios Te necesito, te necesito Día y noche Yo te buscaré Yo te buscaré Y yo te buscaré Y correré a ti Yo te buscaré Hasta encontrarte Yo te buscaré Y ya te encontré